Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Robertinho en el día de hoy por favor Mirad lo que tengo aquí, lo cojo con toda la delicadeza del mundo Porque es una caja de la Champions League del año 2005 Esta caja hace más de 15 años que no se ha abierto, o sea, se creó y aquí sigue Bueno, no, no, aquí en esta misma casa no, la he comprado por internet, me ha costado más Es que la estoy moviendo y me da miedo porque se está moviendo ahí los sobres Me ha costado más de 200 pavos, estoy orgulloso de la compra Y más que lo estaré al ver lo que nos va a salir en el día de hoy ¿Qué nos puede salir Robert? Fue el primer año de Leo Messi, así que podríamos conseguir a Leo Messi rookie, su primera temporada Y también a Cristiano Ronaldo Si me sale Cristiano o Leo Messi en el día de hoy, no los pienso vender 10.000 likes para este vídeo y me seguiré dejando el partner en cajas exclusivas y espectaculares como esta Empezamos, empezamos ya, eh No debería abrirlo, esto lo suyo es quedárselo y mantenerlo el resto de tu vida Y tiene más valor, así, la caja sin abrir Aquí la tenemos, pequeñita pero coqueta Es una edición de la Champions League por el 50 niveles Bueno, más espectacular todavía 1955-2005 Mira, 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 se nota, eh Se nota que es vieja ¿Huele a rancio? Huele mejor que yo Eso está claro No sé, no la quiero cagar La caja no la quiero romper O sea, la tengo que abrir porque la tengo que abrir Pero no la quiero destrozar No está en las mejores condiciones Pero para ser del 2005 Me sirve Bueno, bueno, bueno Hay muchos, eh Esperábame Hostia, puta Es que esto tiene más de 15 años, amigos Mira, 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 mira Uy, no pesa nada No pesa nada No pesa nada ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Vamos a ver cuántos hay Hostia, santa ¡Oh! No lo rompas, Robert No lo rompas No puede ser ¿Una carta brillante? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Hostia, qué guapo ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Te imaginas que ahora son cromos de Gormiti? Eh, no entiendo nada Primer jugador Vamos a por el primer jugador Pos malón tenemos por aquí ¡Oh! Es que esto me encanta Es que esto me... No, 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 no Cositas así yo me las guardo Cositas así tengo esto Tengo esto y esto Tengo protección No, 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 qué bonito, tío Qué bonito Bueno, espectacular No, 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 no Esto lo guardo O sea, una carta de Víctor Valdés Del 2005 de la Champions League La guardo ¡Oh! Tenemos una leyenda Al Pipo Tenemos una leyenda Inzaghi Grande, eh ¿Da para guardarlo o no a Inzaghi? André... Bueno, esto no sé quién es realmente Luego... ¡Oh! ¡No! ¡Es el gol de Koeman! ¡No te creo! ¡No, no, 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 no! Esta caja está hecha para mí Es el gol de Koeman en Wembley Contra la Sampdoria La primera Champions del Barça Es esa falta Y sí, sí, golazo Ahí está ahora Otro del Celtic de Glasgow Que vamos a hacer el full Celtic hoy ¡Oh, Nesta! Otra leyenda aquí Del Milan Alessandro Nesta ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Luis Figo! ¡Madre mía! Muy culé Está saliendo el Paco Penin, eh Seguimos con Geinze Mítico Mítico Geinze En el United En el Madrid También jugó ¡Oh! ¡Mamadudia Ra! ¡Hostia! Este... Este lo... A ver, no lo consideramos leyenda Pero este lo conocéis, ¿no? Que jugó en el Real Madrid Mamadudia Ra Este... Este sí ¡Oh! Y pensaba que era Puyol con esos pelos Pensaba que era Puyol con esos pelos De primeras ¡Oh! Y tinga Y tinga de chaval ¿Os acordáis, no? Cómo zurraba este cabrón Tiago Solari ¡Oh! ¡Diego! ¡Qué calidad tenía este tío! Al Barça una vez le metió un golazo, Diego ¡Oh! ¡Ruth Van Nistelrooy! ¡Chaval! Bueno, bueno, bueno Este es leyenda Este es leyenda ¡Oh! ¡La foquita! ¡Oh! ¡La foquita! ¡La foquita farfán! ¡Cómo me gusta esto, tío! ¡Oh! ¡No puede ser! Y me lo ponen pegado, tío Tenemos a Cafu por aquí ¡Uy! ¡Nilson! ¡Oh! ¡Erika Vidal! ¡Erika Vidal antes de ir al Barça! En el... Bueno, mucho antes En el Olympique de Lyon ¡Kariu! ¡Hostia! ¿Os acordáis de Kariu? Yo me acuerdo Se la lió alguna vez que otra al Real Madrid ¡Oh! ¡Ay, Casano! ¡Uy, Casano! ¡Uy, Casano y los Donus! ¡Qué calidad tenía Casano, por Dios! A ver ¡Oh! ¡Philip! ¡Philip! ¡Si es un niño! ¡Si es un niño! ¡Oh! ¡José Antonio Reyes, tío! ¡Qué bueno era! ¡Qué bueno era! Le dio una liga al Real Madrid Aún me acuerdo ¡Leyenda! ¡Oh! ¡Pepito! ¡Ay, que sale! ¡Qué sobre Premier! ¡Pepe! Con un poquito de pelo Me está gustando este... ¡Oh! ¡Sanqueado Kalli! Bueno, bueno, bueno Sobre español, ¿eh? Sobre español total Pues de Skoll viene... ¡Oh! ¡Rober Pires! ¡Leyenda! ¡Rober Pires! ¡Grande Robert! ¡Mítico Arsenal! ¡Ojalá no salga de este Arsenal! ¡Titi Henry, eh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Robin! ¡No se está faltando Titi Henry! ¡Mira qué cara eres, chaval! ¡Jeffers! ¡Oh! ¡Good Johnson en el Chelsea! Este Chelsea con Good Johnson Daft ¡Cuidado, eh! Cositas Y me sale ¡Oh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Este Kaka merece funda ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Y Kaka Cambiaso con pelo Cambiaso, leyenda Rookie Junior, tía, este es mítico, ¿eh? ¡Vale, Bartek! Me parece mi abuelo ¡Oh, Cannavaro! Vale ¡Oh, pero, pero, pero! ¿Qué es? ¡Uy, Roy King! ¿Roy King no fue? ¿A quién lesionó Roy King? Al padre Haaland, ¿no? ¡Oh! No sé si es rookie, pero si no lo es muy cerca estará. Y allá touré en el Olimpiakos. Me encanta Tío, es que me salen del Barça que... Bambome, ¿sabes? Madre mía ¡Oh! ¡Frankie! ¡Oh, Juninho! ¡Oh, Juninho! ¿Cómo le pegaba? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Hola, Samin! ¡No puede ser! ¡Mía, Narri! ¡Qué chavalito! ¡Oy! Solo sacaré el título, ¿eh? Lo guardo ¡Ay, Sidor! Un chaval aquí, maludá. ¡Y Makelele! El que te da con el telele. Este era el de los Zamos. ¡Oh, Patrick B.A. ¿Esto qué es? ¡Oh, y Francisco! ¡Ay, Francisco! En modo emo, ¿esto qué es? ¡Fabregas! ¿Qué te ha pasado? ¡Fabregas! Es para guardarlo este Fabregas. En el Arsenal ¿Creéis que saldrá? ¿Creéis que saldrá? Messi o Ronaldo. Lucho. Este va a salir van... ¡Oh! ¡Madre mía, Slata! ¡Qué preciosidad de carta, tío! Están fundada, vamos, de una. Completando el Arsenal legendario. Ahí está Denis y Aslico. Bueno, bueno, es que tenemos al Arsenal full. Lo poco que ha salido del Barça, considero que he tenido muy mala suerte. Todavía quedan, ¿eh? Ramelou. Tiene el nombre de discoteca. ¡No! 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 ¡Se vino! ¡Se vino el bicho! ¡Se vino el bicho! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡El bicho! ¡Lo tenemos! ¡Uno de los objetivos! Pues está siendo épico esto, ¿eh? ¡Qué chula, tío! No la vendo... Vamos, ni en pedo. Ni en pedo la vendo. ¡El bicho cuando era virgen! Se me puso dura la bichada. Y quedan muchos, ¿eh? ¡Oh, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Llegó papá. ¡Papá y todo! ¿Qué más pensamos? Falta Ronaldinho. Yo creo que es el primer año de Samuel Eto'o, ¿eh? En el Barça, este. ¡Oh, Xavi Alonso, bro! Quedan pocos, ¿eh? ¡Andy, Fatih! Andando. Xavi Alonso... No, no, no. Es que... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Se acabó, se 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 acabó! ¡Salió, salió, 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 salió! ¡Salió Messi! ¡Salió la pulga! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo Luis Leonardo? Lo tenemos, ¿eh? El objetivo lo tenemos. ¡Qué caja! ¡Qué caja más puta épica! ¡Qué espectáculo de caja! ¡Oh! Bueno, bueno. Esta noche cae paja, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? ¡No te creo, Tarzán! ¡Tiburón! ¿Pero qué está pasando, chaval? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué falta, Ronaldinho? Te doy 40.000 euros por Messi. A ver, si sale repetido, te lo vendo. Andrea Pirlo ya nos ha tocado. Te estaban guardando los del Barça. El Kaiser, leyenda del Barça sin duda. Rafa Márquez. Xavi, ni este y Ronaldinho te falta. A ver, los podría pedir. Con lo que me ha salido no me puedo quejar, pero bueno. ¡Uh, Lisandro López! Pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intent... ¡Me voy, tío! ¡Me voy! ¡No, no, no, no! ¡No! No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Esto parece... Parece de broma, tío. No te creo, tío. Estamos haciendo el directo desnudo. Por favor, que no me banen. Dios santo lo que ha tocado aquí. ¡Oh, Adrián! Bueno, bueno. No sabía que nos encontraríamos al diano. Pepe Reina. ¡Oh, Pavel Netbet! No pida, Robert. ¡Oh, Alessandro del Piero! No quería Juventus, Robert. ¡Oh, decodificador! ¡Decodificador! Bueno, 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 bueno. ¡Oh, es Willsteiger! Y yo no me puedo quejar. Último son. Vámonos. No voy a pedir nada. Estoy satisfecho. Estoy súper contento con lo que nos ha tocado en el día de hoy. Y vámonos con Meite. Con Albelda de nuevo, que ya nos ha tocado salir. ¡Oh, este era bueno, eh! Y Lehmann, el que se fue a mear. Porque se estaba meando en medio de un partido. Creo que fue detrás de la valla a mear. ¡Pues dejamos el vídeo aquí! Espero que os haya gustado. El objetivo lo tenemos. Y más que cumplido. El dicho. Y Leo Messi. Rookies. Y no solo esto. Bueno, ya habéis visto todo lo que hemos sacado. Si os gustan estos vídeos con cromos legendarios de hace 34.000 años, apoyad este vídeo con un like y suscribiros al canal, que es totalmente gratis. Sin duda, uno de mis 200 y pico euros mejores invertidos de toda mi vida. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!